El verdadero significado de la amargura Una de las formas seguras de andar en la oscuridad y mantenernos alejados de Dios es permanecer siempre amargados. Mantener amargura en nuestro corazón crea mucha confusión y oprime nuestro ser. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos realmente amargados? Sencillo, la amargura es producto de la falta de perdón. Si aún te cuesta perdonar un desaire, una ofensa o se te hace difícil convivir con alguna persona, saludarla o siquiera verla, es señal que aún no has perdonado del todo y es por eso que puedes amargarte cuando tienes que relacionarte con esa persona. Mientras que no perdonemos de verdad, de corazón, seguiremos en las tinieblas y alejados de Dios, porque Dios es luz, no oscuridad. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que le anunciaremos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios nos purifica de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. Jesús es la verdad, la luz y el camino, y nos enseñó a perdonar a todos, no a algunos sí y a otros no. Él no hace distinción al perdonarnos, a sí mismo debemos actuar nosotros. El ser humano no está preparado para manejar las decepciones y las ingratitudes tan fácilmente. Sin embargo, es necesario hacer el esfuerzo porque hay una promesa para todos aquellos que perdonen. Mientras mayor sea la ofensa o falla que tengas que perdonar, a sí mismo y más serán las bendiciones que recibirás del Señor. Si hoy quieres recibir más bendiciones y estar en una verdadera comunión con Dios, es la ocasión propicia para perdonar esa gran ofensa que te ha causado tanto dolor y ha llenado tu corazón de amargura por tanto tiempo. Si perdonas de corazón, la amargura se apartará de ti y estarás listo para entrar en una verdadera comunión con Dios. Estarás tan cerca de Dios que ya no caminarás en oscuridad, sino en su luz. Esa luz que te conducirá por el camino correcto. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal. Dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, como el tuyo, y que Dios nos bendiga. Amén.